Música Iluminación del ambiente quirúrgico Los sistemas de iluminación en general se colocan en el techo de los quirófanos. La mayor parte de las luces de las salas son LED blancas y la proporción de la intensidad de la luz debe ser de 1 a 5 o 1 a 3, distribución uniforme y con múltiples fuentes para bloquear la producción de sombra. El objetivo principal es permitir la correcta y real visualización del color y minimizar el cansancio del ojo del cirujano y de su equipo de trabajo. Esto también es llamado fatiga ocular. Cuando hablamos de luz, debemos hablar de espectro electromagnético. Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitud de onda se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible. El ojo humano típico responderá a longitudes de onda de 380 a 750 nanómetros. Ondas cortas inferiores a 380 nanómetros es llamada luz ultravioleta. Y ondas largas superiores a los 750 nanómetros es llamada luz infrarroja. Un ambiente quirúrgico ideal debe contar con luz azul blanca con 100.000 lux de brillo similares a la luz del mediodía natural. Las paredes y superficies de los quirófanos deben ser verdes o azul claro porque es el color complementario de la sangre. Estos colores suprimen el fenómeno de contraste sucesivo que favorece al ojo del cirujano y del equipo médico para minimizar la fatiga ocular, especialmente cuando se retira la mirada del área de trabajo operatorio. Con este video podemos entender el fenómeno de contraste sucesivo. Cada vez que movemos el rombo de un lugar a otro, este adoptará el color del lugar donde se encuentra. Este es el fenómeno de contraste sucesivo que no deseamos que lo tenga el ojo del cirujano o de algún miembro del equipo de trabajo, ya que modificará los colores del lugar del sitio operatorio. Este ejercicio es para confirmar el color complementario, en este caso del color rojo de la sangre. Necesitamos mirar, sin distraernos, durante 10 a 15 segundos, en el centro de la circunferencia roja. Después de pasados algunos segundos, vamos a visualizar alrededor de la circunferencia una tonalidad verde azulada. Después de esto, ubicaremos nuestra vista en el centro del cuadro y vamos a mirar que el blanco total se convierte en un verde azulado. Esta es la forma de comprobar que el color complementario verde azulado es el del rojo sangre. Pues bien, basados en el color complementario, podemos decir que el empleo de los paños quirúrgicos color azul, verde o grises son los indicados para la práctica quirúrgica. Y, basados en el bloqueo del fenómeno de contraste sucesivo, podemos definir que cuando tenemos cirugías prolongadas o cirugías con visualización de pantallas, necesitamos tener un ambiente quirúrgico no tan blanco. Por el contrario, necesitamos combinarlos con luces verdes o azules de una tonalidad bastante claras, para permitirle un descanso al ojo de cirujano y al equipo de trabajo. Las lámparas quirúrgicas pueden ser sialíticas, pueden ser de pedestal o de luz frontal. La iluminación de 100.000 lux equivale a la emitida por el sol a mediodía. Debido a que en la zona de operaciones una gran parte de la luz no se ve reflejada sino absorbida, las lámparas de quirófano han de suministrar una cantidad de luz especialmente elevada. Esto correspondiente a 160.000 lux máximo 120.000 lux mínimo de brillo. Calidad del color expresada por medio de la temperatura de color y del índice de producción de color. La curva de temperatura de color de Planck muestra lo siguiente. La luz con una temperatura de color baja contiene preferentemente componentes de amarillo y de rojo. La luz es blanca únicamente a partir de unos 4.500 Kelvin promedio. Dentro de este campo se encuentra también la temperatura de color de la luz diurna. El campo iluminado debe tener un diámetro mínimo de 20 centímetros y una profundidad de trabajo de 70 centímetros como mínimo. La durabilidad de las lámparas corresponde a un desgaste del 70% de su brillo.